Me llamo Carlos de la Villa, vengo desde España, desde Aranda de Duero, y estamos aquí porque hemos inaugurado un museo de juegos tradicionales y hemos venido a presentarlo en Tocatí. Tocatí es el mayor evento cultural relacionado con los juegos tradicionales que se celebra hoy día en el mundo. Pues una valoración totalmente positiva, para nosotros era el primer año y creemos que no va a ser el último. Estamos dispuestos a continuar visitando Tocatí, visitando Verona, y a participar y a hacer que el juego tradicional cada día sea más visible en la sociedad, como es aquí en las calles de Verona. Hemos estado enseñando los juegos a la cantidad, a los miles de visitantes, y lo que nos hemos encontrado es mucho mejor de lo que nos esperábamos. Una gran afluencia de público, una excelente organización, y bueno, no podemos sino contar maravillas de este festival. Gracias. ¿no? 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 Gracias por ver el video.